El registro que se tiene del último caso de rabia en un bovino de la región norte del estado fue en 2019. Sin embargo, esto no significa que pueda haber nuevos brotes, ya que reportes de mordeduras del murciélago hematófago, principal transmisor de la enfermedad, compartió el médico veterinario zootecnista José Roberto Jauregui Preciado, coordinador de la Campaña Nacional para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas en Jalisco. Este fue el municipio donde hubo el último caso positivo de la región. De junio hacia acá nada más hemos atendido dos sospechas de brote en los últimos más o menos de seis meses hasta acá, donde se tomaron muestras del encéfalo de dos bovinos en el municipio de Villaguerrero, pero resultaron negativos. Entonces, ahorita no tenemos presencia de animales con rabia, afortunadamente. En este territorio se realizan acciones para el control del murciélago que transmite la rabia, ya que en todos los municipios hay presencia del mamífero, principalmente en Mezquitic y Bolaños, dijo Jauregui Preciado. La presencia la hay en los diez municipios que conforman la zona norte. Eso ya desde años anteriores se tiene diagnosticado que hay murciélago. Nosotros atendemos reportes de agresiones al ganado y se realizan para controlar las poblaciones de murciélago matófago. Se realizan dos tipos de actividades. Una es el operativo de captura en corral y la otra es el operativo de captura en refugio. Esto es directamente a las cuevas, minas, donde estos animales tengan su refugio cuando se tiene sospecha de un contagio, se debe realizar una muestra que incluye el sacrificio del animal, el análisis del encéfalo y, de ser necesario, la vacunación de los animales o imposición de cuarentena al ato donde se registró la infección, concluyó. En Colotlán, señal informativa Gonzalo Vela.